Si tienes altcoins, esto que vamos a ver, te interesa, sí o sí, seguro. Y no creo que me equivoque. Bueno, en fin, todos y todo el mundo ha hablado de que si gana Trump, posiblemente Bitcoin tenga un bullrun, una subida de precio, ya que a final de año hacía más o menos 90.000 dólares, cosa que estaría bastante bien, por otro lado. Y si ganase Harris, pues tendríamos un retroceso hacia la zona de 60.000, 50 y tantos mil, más o menos. A ver, yo no creo que sea tan grave que gane Harris. Que gane Harris es lo mismo que hasta ahora. Es decir, un mercado que va a entrar en una fase alcista, que ahora mismo está a horizontal, está esperando a los resultados para saber cómo de fuerte va a ser el siguiente camino que llegue. Y ya está, yo no soy tan negativo a la hora de pensarlo. Ahora bien, pero ¿y qué pasa con las altcoins? Pues ahora vamos a ver una noche y un día de las altcoins. Dos altcoins que probablemente tendréis la mayoría, de las que hemos hablado a lo largo de este último año y medio bastante, mogollón, no es Solana, Solana va por un camino maravilloso, aparte. Pero creo que si tienes altcoins, vas a tener estas altcoins y te interesa. Así que no me enrollo más, que hoy hay mucho que hacer. Comenzamos. Bueno, sin mucha dilación, me voy directamente a la noticia. Y a XRP lucha por mantener el soporte de 0,51 y despierta preocupación entre los inversores a largo plazo. Ahora lo vamos a ver, pero no es esto la cuestión. No es esta la cuestión. La cuestión es esta otra, ¿vale? Y me he hartado de decirlo. Chainlink, VS y SWIFT finalizan con éxito la liquidación de un fondo tokenizado que hace unos meses que se abrió. El proyecto Guardian, bueno, por la liquidación del fondo tokenizado, podía generar ahorros de hasta 63 billones de dólares en las operaciones de instituciones financieras en todo el mundo. Lo han finalizado, están diciendo lo que se van a ahorrar, están diciendo lo bien que lo van a hacer y lo está diciendo alguien que ya tiene ese control que es SWIFT, IVS, un gran banco mundial. Al, ojo, ojo, ¿vale? Proyecto Pidoloto de la Autoridad Monetaria de Singapur, señores, Singapur. El centro económico global prácticamente que hay ahora mismo. Después de Londres, Nueva York, Singapur. Y bueno, ahora mismo yo creo que se está moviendo casi más ahí. O sea que, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Me he hartado de decirlo, me he cansado de decirlo. Eso quiere decir que XRP va a morir y no va a subir y no va a... No, no, hará otras cosas, pero esto no, ¿vale? Veremos a ver, ¿qué pasa al final? Y vuelvo a insistir, XRP va a hundirse, va a tal, le va a costar como a cualquier otra altcoin. Es decir, deja de ser una altcoin extraordinaria para empezar a convertirse en una altcoin que irá un poquito más atrás. A no ser que alguno de los mil disparos que tiene para todos los sitios salga. O sea, malo sería que de las 20.000 cosas que tiene abiertas, de los 20.000 frentes que tiene abiertos, no salga ninguno. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Pero bueno, ya veremos. Eso lo decide el mercado. Ni lo decido yo, ni lo decides tú. Por mucho que te guste o por mucho que no te guste. En fin, el títer de momento se ha dado la vuelta un poquito. Llegó a la zona de la línea de tendencia nuevamente. Volvió a retestear esta zona de resistencia que para mí era la más importante. No recuperar, no pudo, empezó a caer. De momento se está soportando nuevamente en la zona de soporte de corto plazo que tenemos aquí. A ver qué pasa a lo largo de mañana. También, además, recordar que se pegó de bruces contra la resistencia que teníamos en cuanto a lo que RSI se refiere. Tampoco ha pasado de nuestra línea de puntos rojos en nuestro querido Alerts. Y no... Pues bueno, de momento está donde tiene que estar. Con lo que nos dicen los indicadores. Ya veremos qué dice la psicología de mercado que hay ahora mismo ronroneando por todos lados. Bien, en cuanto a Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas ha hecho una vela muy buena de cuatro horas. Luego ha hecho una vela muy mala. La de diario no era mala. Sigue sin serlo todavía porque abraza a la anterior. Hace sombra desde la mecha a todo este conjunto de cuatro velas descendentes bajistas. Bueno, pues bien. Y lo más importante. Cierra por encima, o parece que quiere cerrar por encima de los 69.000. Súper importante. ¿Cuál es la cuota para mí a recuperar? Este TP1 que es la cuota de 70.000. Por todos los cierres y empezar a conseguir que 70.000 entre 70 y este cierre de 69.000, ahí se genere una zona de soporte. Una zona de soporte que conquistemos. Eso es lo que yo creo. ¿Me puede equivocar? Pues claro, evidentemente. Me equivoco mucho. De momento, esto es en diario. Si vamos a cuatro horas, vemos que tenemos ahora mismo una vela que va a cerrar en seis minutos, que no es una vela bonita. ¿Esto quiere decir que la siguiente vela va a ser roja, roja, roja? Pues es posible. Es posible porque ya sabemos que en estos días va a haber volatilidad. Bastante volatilidad. Van a aprovechar el meneíto del árbol. Ahora bien, ¿es definitivo que una vela de martillo invertida, bueno, junto a esta mecha, vaya a hacer que nos vayamos para abajo? No, no. Simplemente nos indica, oye, en la próxima vela hay muchas probabilidades de que sea roja. Por lo menos hasta la zona de soporte de los 69. Luego ya veremos. ¿Vale? Luego ya veremos. Porque aquí, igual que tenemos una vela con un martillo invertido con una mecha roja, que todavía le quedan ya, digo, seis minutos, la siguiente puede ser una vela martillo normal verde con una mecha larga también. Y no sería indicativo más que de un poco de indecisión en el mercado. Ni más ni menos. Bien, nuevamente, para los de las teorías que no funcionan, vemos como aquí una vela martillo invertida, por muy verde que fue, al final nos indicó que sí, que la siguiente era verde, porque era verde, pero que lo más lógico es que nos fuéramos para abajo. Y como aquí una vela doji, en una zona de soporte, nos ha dicho, oye, que nos vamos para arriba y nos hemos ido para arriba. ¿Vale? Luego, el análisis técnico no funciona, pero, chico, oye, todo son casualidades. Todo. En fin, ¿qué tenemos en una hora? Vamos a una hora. De momento, la línea de fin de semana, fijaros, junto con la línea que teníamos marcada de soporte, ¿vale? Empezar a marcarlas. Empezar a marcarlas. Eso puede ayudarte mucho en tu trading. Mucho. Son pequeñas señales de comportamiento del precio que te pueden ayudar a tomar decisiones cuando tienes dudas. Bueno, cuando tenemos dudas, no nos ayuda a tomar decisiones nada, pero bueno. Y el conjunto, sobre todo, del conocimiento del mercado es lo que te puede ayudar a quitar ese miedo, a quitar esas dudas y muchas más cosas. En fin, vamos a ver cómo termina esta hora, que cierra también vela de cuatro horas. Está interesante porque esta vela de una hora abraza todo esto. Pero ya sabemos que en estos días puede ir para cualquier lado. Luego, dentro de dos horas, te mete un mechazo para arriba, luego otro mechazo para abajo, luego otro mechazo más para abajo todavía. Cuando piensas que ya ha terminado, vuelve a caer más aún. Esto es así. En estos días, no puedo decir hasta aquí o hasta allá. ¿Funcionan muchas cosas? Sí, pero ahora mismo lo que importa es la psicología de masas. Cómo esté la gente y cómo va a ir acompañando compras y ventas con las velas que haya de mucho temor, sobre todo las que más miedo den. Van a ser las más potentes, porque no hay cosa más potente que el miedo. Fijaros cómo todas estas velitas de curro a lo largo de todas estas horas, de repente, una vela grande te ayuda, pero una vela te jode todo el trabajo anterior. Como ahora tengamos otra roja así, ya nos ha fastidiado todo el trabajo anterior. Entonces, el miedo es mucho más potente. Y tened siempre en cuenta que, por eso siempre digo, y muchas veces veréis, todo lo que baja puede bajar más. Y eso es la realidad. Todo lo que baja puede bajar más. Que todo lo que sube puede subir más, pero sí, normalmente vamos subiendo por las escaleras, pegamos un salto final y bajamos en ascensor. Esto es, es así el mercado, ¿vale? Esa es la realidad del mercado que nadie te cuenta. Si quieres la realidad del mercado que te cuenta más gente, te puedes apuntar al canal VIP, que por aquí tienes el link para apuntarte. Y, por cierto, la semana que viene es el día 13 o el 14, la otra. El día 13 o el 14, todavía no estamos por ver, a las 20, 20, 30, vamos a tener a FixCal, con X, lo que van a decir muchos de los canales de YouTube, grandes y grandes. FixCal, bueno, pues vamos a poder preguntar para los que sois VIP y los que sois alumnos, ¿vale? Vais a preguntar lo que queráis. Y preparando las preguntas, ya os lo he dicho al VIP, os lo digo también para los que sois alumnos, ir preparando preguntas que queráis. Y si alguno no va a poder asistir, pues que me mande las preguntas que yo se las haré muy gustosamente para que lo tengáis luego grabadito, tanto en el canal VIP como en el de alumnos. Bien, ¿qué tenemos? El Total Market, por su parte, sigue en zona de soporte, a pesar del pepinozo que ha metido. Bueno, pues ahí sigue en zona de soporte, paradito, esperando a ver qué pasa, seguimos igual. La dominancia de Bitcoin sigue, 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 va, subiendo hacia la zona de los 62.53. Maravilloso, maravilloso. Yo sigo pensando, ¿vale? Que en el punto en el que se dé la vuelta todo esto y cuanto más arriba mejor, esa bajada en la dominancia hará que las altcoins espabilen. Ahora bien, también pienso que no vamos a caer tanto como otras veces, ¿vale? Aquí caímos hasta la zona de los 35.5. Aquí caímos hasta la zona de los prácticamente 40.39. Pues aquí, para mí, que nos vamos a quedar en toda esta zona de soporte de los 48, ¿vale? Con todos estos toques. Entonces, mmm, esos altcoins a lo mejor no se menean tanto, ¿vale? A lo mejor, ya veremos. Si perdemos esta zona, no creo, no creo que pasásemos de esta zona marca que tengo aquí, entre los 43 y los 44. Y para mí es una zona de soporte importantísima. Y creo que es la marca del diablo. ¡Ay! ¿Dónde va a parar todo? El dólar indies, por su parte. El dólar sigue perdiendo fuerza. Está en periodo un poquito de indecisión todo el mercado. Van a bajar los tipos de interés. Ya lo está intentando descontar, por así decirlo, el mercado. Siempre se guarda una franja que no descuenta y descuenta al final cuando llega la noticia. Así que, bueno, atentos a todo esto. Por otra parte, las altcoins solanas. Grande solana, muy, muy bien. El comportamiento que está teniendo y estos días está haciendo trading muy, muy bueno. Técnicamente lo está haciendo muy, muy bien. Ahora hoy es un día un poquito más de locura. Y, bueno, pues si has podido intentar aprovechar un poquito la locura bien. Yo por la mañana perdí un poquito. Luego he recuperado algo. No ha estado mal, no ha estado mal. Pero hay que estar tranquilos. Es que la cabra tira al monte. Esto es así. Bien, en la parte negativa que tenemos hoy. Tenemos Cirrus, EWT, Bunk. MemeCoin, 3%. Ya estamos en el 3%. Fíjate. Maker, Maker. 2%. Vaya. Está aquí. Que sí, que no, que no, que sí. Está en la zona de soporte. Está clarísimo. Yo decía, joder, a ver si pasásemos la zona de los 1.300 y ya entro en beneficios. Pues no, otra vez para atrás. Esto es lo que hay. Noodle, Shares, ECEP y Compound con un 2.30. Ya tampoco mucho que decir. No hay más interés por las pérdidas. Pero por los beneficios sí tenemos mucho que se ha disparado. Y ahora se irá desinflando poco a poco. HDX, pum, a la zona de resistencia. Lo he hecho perfectamente. OGN, no es que sea nueva. Esa zona de resistencia. Es una zona muy, muy antigua. Muy antigua. O sea, es súper importante. OGN también muy bien, un 16%. Nakamoto Games, 12%. Ahí, a tocar la zona de resistencia. Muy, muy bien. PHB. Y oye, qué curioso que los precios siempre paren en las mismas zonas. Se aguanten en zonas de soporte y resistencia del precio. Es curioso, ¿eh? Qué casualidad, oye. PHB también. CELL, los cortos de Bitcoin que suben. Y suben. Y de momento rascando a la zona de los 400 punticos. Melos, 10%. Esta mañana subía bastante bien. Ayer lo hizo lo propio. Y ahora llegamos a una zona de resistencia. Además, con línea de tendencia y zona horizontal. Esta zona horizontal ya hizo, ¿veis? Toda esta zona que fue un soporte, 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 soporte. Súper importante, donde está llegando la ruptura de esa zona. Es muy, muy positiva. Para ir otra vez a buscar la zona, esta zona de máximos anteriores, ¿vale? Track VRA Polis. Nuevamente, otro casi 10%. A los 12.43, ¿no? Nos deja comprar más abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Qué desgracia, hombre. Yo, si no compro más abajo, tampoco pasa nada. Pero, bueno, ahí está. Toque, toque. Línea de tendencia. ¿Había una línea de tendencia anterior? Sí, pero esa ya se pasó en su día. Se hizo pullback. Se siguió cayendo por cómo estaba el mercado. Por justo hemos llegado. De un toque, dos toques, pum, al tercer toque. A ver si reacciona o vuelve otra vez a abajo. Depende de qué pase esta noche. Es muy importante esta noche. FED más Polis. También, bueno, la movemos contra el dólar directamente. Boson Protocol, un 7.31. Bueno, en zona de soporte. Ahí, a ver si me... Ahí está. En zona de soporte clara. Lineware, Gala Games, también un 7.75. Están los juegos ahí de enhorabuena. Y pegando chufi chufi para arriba. Tao, Lina, People, Rune, otro 7.23. Muy bien. Velo, Digibytes, también un 5.86. DOG, que lleva unos días. Total está... Bueno, pues ya ha roto o ha alcanzado la zona del máximo anterior. De momento se retrotrae, como le pasa a muchos valores. Vamos a ver qué pasa. Pepe, otro 6.44. Maravilloso. De la Hasgraf. Un 6.49. 6.5. A ver si sale de aquí y consigue ir al alza porque es una de las que tienen que hacer cosas. Para mí, ¿eh? Pero está pasándolo muy mal, como muchas altcoins. Evidentemente, no es de las que peor lo han pasado, ni mucho menos. Se está apoyando toda esta zona en la zona del mercado bajista anterior, antes de la ruptura. Entonces, eso es un signo muy positivo, pero, ostras, yo entiendo que muchos de los que estáis cargaditos de altcoins, si no tenéis lo que tenéis que tener, bueno, pues pasa. No, me refiero a eso, ¿no? Me refiero a las altcoins y a las criptos. Pues, oye, es normal que lo paséis mal, es lógico, pero paciencia que todo llega. La paciencia paga. Ríos subiendo también, bien. Caspa. Ha estado subiendo un 10% caspa, pero bueno, de momento no ha podido con esta zona naranjita que tenemos ahí marcada de resistencia. HDR, los SLPs, también un 6.27. Bonsai, Celo, Koti, Shushi, un 5.56. Atom, bueno, ahí está bastante bien. YASMI, un 5.86, enhorabuena. Felicidades que esté rebotando en el soporte. Tita, un 5.78, bien. EGLD, también un 5.24, a ver si se recupera. Shiba Inu, un 5%. Ha estado subiendo casi un 10% también. Y bueno, pues no, de momento no es capaz de pasar esa línea. Importante, verde, que te quiero verde. Spell, Uma, Bay, Kaba, SLK. Bueno, Injected, también un 5%, un 5.30. Entonces, bueno, hay muchos valores por encima del 5%. Esto está muy bien. AVAX, a ver si consigue salir a alza también. Y bueno, ya estamos por debajo del 5%. No con valores menores, como Solana, por ejemplo. Muy, muy bien, maravilloso Solana. A ver si sigue. Y va rascando, rascando. Chilith, también por su parte, un 4.60, que lo ha estado pasando un poquito mal con todos estos días de retroceso. Y bueno, pues ya que parecía que empezaba a alcanzar nuevas cotas, llega la resistencia y patapum. Bueno, pues paciencia, porque a cada uno le llegará su tempo. Esto es así. Y Link, bueno, pues que hoy recupera un poquitito y después de la noticia de la conclusión de estas pruebas, posiblemente mañana, si todo el mercado va un poquito decente, pegará una buena subida. Poco más que añadir. Sigue muchas por ya por debajo del 5%, que para mí no son interesantes. Son números que a no ser que hayas hecho un trade en futuros, pues no te van a dar gran cosa. ZK, por ejemplo, sí está de muy enhorabuena. Manteniendo una zona de acumulación por encima de esta zona de antigua resistencia. Ahora soporte súper importante. Muy bien, mucho mejor. Fijaros que parece que iba a irse al carajo y está aguantando muy, muy, muy bien. Así que bueno, poco más que añadir. Chicos, chicas, vamos a ver qué suerte nos trae esta noche. De momento, lo que son los ETFs han abierto con un gap muy positivo y están en una zona, con una velita de indecisión, pero no deja de ser una velita positiva. Un 2,56 de media alza. BlackRock, un 3%. O sea que bueno, pero bueno, esto es la media. Tendremos que ponderar correctamente esta media para que BlackRock, pues bueno, es el que más tiene, pues lo ponderemos de forma correcta para que vaya todo bien, 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 bien correctito. Dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin me interesa mucho la vela de cuatro horas. De momento, a esta línea de tendencia, lo que hemos hecho ha sido el pullback. Está cumpliendo con ello. Pero, importante, empezar a hacer cierres por encima de la línea amarilla-naranja por esta zona y a ver si podemos atacar la zona de los 70. Pero yo creo que esto, hasta que no empiece a haber más resultados, más movimiento, no vamos a verlo. Tampoco es definitivo, ¿vale? Una cosa o la otra. Pero, de momento, que vaya dando, por lo menos, señales de vida, de buena vida. Y lo dicho, aunque tengamos una vela negativa, que aunque hace sombra también la mecha sobre la anterior, no es completa y, bueno, pues a ver si... Esto da un poquito la vuelta. Que nos venimos a la zona de seguridad que teníamos marcada. Oh, que de momento funciona. Oh, pues bien. Esto es mi oportunidad de compra, por supuesto. Y la siguiente también, pero bueno, vamos a ir pasito a pasito. De momento, que salga todo bien, que no lo vayamos para abajo, que no lo vayamos para arriba, que rompamos la zona de 72, que hagamos que 70 ya sea un soporte un poco sólido y que tengamos muy, muy buenos beneficios estos días. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.